Y ahora sí, nos vamos a escapar por la ventana Justamente por esa ventana Chicos, ahora sí que me pilla Ahora sí Hoy os traigo un vídeo súper interesante Y si queréis quedaros a verlo tenéis que dar a like Me voy a escapar de casa Para saludar a mi mejor amigo Mi mejor amigo Y vive al lado de mi casa Entonces estaba hablando con él por videollamada Y me dijo, ¿y por qué no vienes a mi casa ahora? Y te saludo desde la ventana Ni nos tocamos, ni nos acercamos, ni nada Y yo le dije, vale Porque ese niño me gusta un poco Porque es muy guapo, muy guapo y muy amable Pero problema, está mi madre, ¿vale? Entonces como mi madre está en el salón Dándole de comer a Gisela Y jugando con ella Me dijo que después se iba a echar una siesta con ella Entonces es mi momento para escaparme Cuando mi madre se ponga a echar la siesta Yo me voy a maquillar un poquito Para estar un poquito más guapa Voy a coger las llaves Y me voy a ir a ver si no me pilla Y si Gisela no se despierta Porque como Gisela haga un ruidito Mi madre ya se despierta Y como me mire saliendo por la puerta O que no estoy en casa Me carea Entonces voy a tener que salir como un ladrón O como un espía Sin que ella se entere Y sin que Gisela haga algún ruidito Ahora sí vamos a comenzar A ver si mi madre no me castiga y me pilla Pero antes no os podéis olvidar De darle a like y suscribiros a este canal Porque está súper chulo Y hacemos un montón de bromas, retos y todo eso Son las 7 y cuarto Y mi madre ya seguro Terminó de darle el biberón a Gisela O sea que voy a abrir la puerta Y vamos a ver si ya se está preparando Para echar una siestita larga Una larga Despejado Vale Ahora hay que hablar muy bajito Porque puede escucharme Entonces voy a ver por ahí Que hay una planta muy grande Y seguro que no me mira Voy a ver Y voy a acercar un poco la cámara Para que miréis Y yo veía Si está echando la siesta No, está despierta Con el móvil Madre mía Parece que no se va a ir a dormir Vale Mi madre no se ha ido a dormir Como no se vaya a dormir Este plan va a salir horrible Pero mientras voy a darle una segunda oportunidad A ver si se duerme Porque yo quiero que se duerme Y mientras me voy a ir a maquillar un poquito Para estar un poco más guapa Y quieres acompañarme Pues vamos a maquillarme Y a ver como hago yo el desastre este de maquillarme Vale Vale, voy a entrar al baño Escuchad, está con el móvil Seguro que con mi Instagram O con tal luz Vale Ya estoy en el baño Mirad Espejito, espejito ¿Quién es la más guapa del mundo? La cámara Ya he cogido todas las cosas, ¿vale? Les voy a poner aquí Ya he cogido todas las cosas Os las voy a enseñar He cogido Tres brochas Esto para las sombras Esto para el colorete He cogido Un poco de rímel Corrector con una esponjita Y la paleta Para las sombras Y todo eso O sea que vamos a empezar Y vamos a ver ¿Qué deseas que hacemos? Chicos, seguro que lo ha escuchado Voy a ver Voy a ver Si se ha asustado o algo Vamos a ver Voy a ver Si se va No hay Corre, corre, corre No hay Corre, corre No ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Nada Vete a recoger la habitación Ya está recogida, mami ¿Y los bebés? Hechos ¿Seguro? Sí Pues coge un libro y a leer O a hacer algo Pero Es que estaba ordenando el armario un poco Pues ahí en la cama no lo ordenas, ¿eh? Ya Es que tengo mucho calor Bueno, voy a dormir un rato a la siesta, ¿vale? Vale Chicos, aún no ha cerrado la puerta Y entonces me puede escuchar Vamos a ir al baño, ¿vale? Casi me pilla O sea Me iba a dar un patatus Un patatus Casi me pilla Vale Vamos al baño Bueno Bueno, ok Me voy a maquillar Ya os enseñé todo lo que tenía Ahora Vamos a ver A ver Me voy a empezar echando corrector Yo estoy un poco nerviosa Me voy a echar de color Vale Mira el color que me voy a echar en rosa Con la brocha rosa Así Así ¡Ay, manche! ¡No! Ahora yo como que me borro A ver Esto estoy viendo yo que es iluminador O sea que voy a coger un poco Ahora sí Que ya me he maquillado Y me he puesto este rojo a los labios Por mi camisa que tiene mucho rojo Y ahora sí Ya podemos ir a ver Si mi madre está echando La siesta ¿Qué fue eso? Vamos a ver Vale 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 ¿Dónde está? ¡Ah! Me ha acostado Voy a ver Está con el móvil Mirad Está con el móvil No puedo irme aún Tengo que decidir algo Porque yo no puedo estar aquí todo el día Vamos a la habitación Y os lo explico todo Vale En mi casa solo hay dos puertas De salida Hay una allí Que es la de entrada Y otra allí Que es un ventanal Muy grande Por donde también se puede salir Pero es que mi madre Está vigilando las dos Parece que sabe que voy a salir O algo Entonces La única manera Es escaparme Por la ventana Porque yo no puedo estar aquí Todo el día Esperando A que se duerman Porque no se da dormido Entonces Me voy a escapar por la ventana Porque además Me pilla más cerca Porque él vive allá del todo Tengo que ir a calzarme Y no sé Qué zapatos He hecho mucho de ruido Y mi armario Que parece que está roto Y me voy a calzar Estos creo Me voy a calzar Vale chicos Ya estoy Voy a coger una mochila ¿Dónde? Uy la puerta Se ha movido Voy a coger una mochila Donde tengo Unos libros Y mi móvil Y ahora sí Nos vamos a escapar Por la ventana Justamente Por esa ventana Uff Chicos Ya tengo todo preparado Me falta el móvil ¿Dónde lo puse? Lo dejé en la habitación De mi madre Cuando fui a verla ahora O sea que tengo que ir Vale Voy a ir ya a la habitación ¿Vale chicos? Uy mi madre está hablando Con mi padre Vale Shhh Y se la está llorando Es mi hora Para que mi madre No me escuche Ya tengo el teléfono Vale Y ahora me voy Uff Ya se la debimos chicos No voy a llevar Ni la mochila Solo me llevo el móvil Vale Vamos allá Uy qué nervios Voy a dejar aquí el móvil Mientras abro la ventana Voy a abrir la ventana Uy mirad Larita Laruki ¿Qué tal? ¿Qué haces ahí? Vas a venir conmigo Vas a venir conmigo De verdad Sí De verdad que vas a venir conmigo Vale Uff Es que yo no sé cómo salir de aquí A ver Espera Como si me cae en la cámara Ahora sí que se me rompe Uff A ver Espera Os dejo aquí Así Y voy a apoyar aquí un pie Uff Vale Estoy intentando salir Pero Uff Esto me está costando Mi padre Mi padre Mi padre Está ahí Mi padre Está ahí Está ahí mi padre Uff Tengo que cerrar la ventana Chicos Está ahí mi padre O sea que tengo que hablar Otra vez bajito Es que ni fuera de mi casa Se puede hablar alto Vale Ya he cerrado la ventana Y ahora El móvil El móvil Otra vez abrir la ventana Vamos a entrar adentro Y voy a coger el móvil A ver Chicos De verdad Esto me está costando la vida Uff Ay Ya lo tengo Venga Vamos a salir otra vez Y mi padre Ya se fue Seguro que está por la otra parte Ay Y Larita Está llorando Larita ¿Por qué lloras? Venga Ahora otra vez A cerrar la ventana Vale Tengo el móvil Tengo la cámara Tengo los zapatos Tengo la cabeza Tengo las manos Creo que tengo todo Creo que no se me olvida nada Y ahora os voy a dejar aquí Porque voy a saltar Allá voy Chicos Una Dos Ay Chicos Que me caí Venga Vamos Primero Voy a ir Por la ventana Tengo que pasar por la ventana Y por aquí Es por donde está Mi padre O sea que Como me pillen Me pareció maquillada Vale No me ha pillado No me ha pillado Mi madre Uy Que susto La vecina Vale Mi madre está Ahí Creo Si no Ahí está la cocina Es que ha hecho un ruido El móvil El móvil El móvil El móvil El móvil Como me pillen Ahí está Lily Está Lily Chicos Ahora sí Que me pilla Ahora sí Que estaba Al lado de la ventana ¿Qué haces ahí? Es que estoy dando Un paseo Por la finca Y pues Deja de hacer el parvo ¿Eh? Sí Te estoy dejando todo además Bueno Yo ya me voy Es que A ver mamá Yo me aburro mucho Tú ya lo sabes Yo estoy comiendo Un trozo de pan Bueno Pues ¿Qué haces maquillada? Es que estoy jugando mamá Soy una modelo ¿Estás como una cabra? Sí Venga Pasa para adentro La verdad es que sí Yo ya me voy a dar un paseo ¿Un paseo a dónde? A la finca mamá Yo no pienso salir de casa Me llevo a Lara Vale Vamos Lara Toca ir a abrir el portal Pero es que no lo tengo seguro Chicos Porque no se puede salir de casa Pero es que yo quiero salir un montón Tengo un montón de ganas Ay me hice daño Me hice daño Larry Me hice daño Con esto Yo creo que me llega para salir No Pasa para adentro Que me voy a caer la niña de la cocina Pasa para adentro Déjate hacer el tonto ¿Dónde iba? Oh mami Pero yo quiero irme Me iba a ir a junto un chico súper guapo Sí, claro Sí Un chico súper guapo Pasa para adentro Pero mami Y se la no entienda que sí O que tú lo entiendes Venga Oh mami Tú vas a ver la Netflix ahí Pero ven que te quiero decir una cosa Sí ¿Qué pretendías hacer? Pues escaparme Porque yo ya no aguanto más aquí Pero sé que hay que estar aquí dentro Pues por eso mismo Uff Chicos Creo que no lo voy a volver a hacer nunca más Creo no No lo vas a volver a hacer nunca más No lo voy a volver a hacer nunca más Y vosotros no lo hagáis en casa Porque hay que quedarse en casa Yo me quedo en casa Y tú mami Yo me quedo en casa Chicos Mami Escuchar Y Gisela Que también se entere Bueno Gisela ya lo sabía Vale Gisela ya lo sabía Sí Y será sabía lo sé Que es una broma Que no me voy a escapar ¿Cómo me voy a escapar yo? ¿Cómo te gusta hacer bromitas? A mí me encanta Y seguro que a los nootubers También les encanta Entonces si les encanta Que yo haga bromas Tenéis que darle a like Like, 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 like Like a las bromas Que me encantan las bromas Pero no es uno de ese tipo Bueno, pero que no me voy a escapar Bueno, que ya me quedo en casa Y no sé si me quedan a like Suscribiros y compartir el vídeo Con todos mis amiguitos Y ahora Yo y Gisela Os vamos a mandar un besito ¡Adiós! ¡Adiós!